Nuestro camino, como el de un montón de familias, fue un poco diferente. Existen muchas formas de expandir una familia y también muchos tipos de familias. Hoy te vengo a contar esa partecita de mi historia de la que no siempre hablo, que es mi camino en la utilidad. La fecundación in vitro o FIT es, en palabras súper simples, la unión del óvulo de una mujer con el espermatozoide de un hombre en un plato de laboratorio. Es decir, fuera del cuerpo. Si me dijeran cómo transité el camino hacia mi fertilidad, jamás podría decirte que fue un camino fácil, pero sí un camino súper anhelado, buscado y esperado. Sí, ellos son mis hijos, Paloma y Timoteo. Y gracias a que no bajé los brazos, gracias a que no me rendí y gracias a la fertilización asistida, logré ser mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!